¡Hola! ¿Qué tal amigos del mundo mundial? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Vivis Victorius. Hoy vamos a realizar esta calavera con una botella, así que si quieren ver cómo la hice, no se vayan, quédense, vamos a comenzar. Como en el vídeo anterior vamos a utilizar una botella de la misma figura bien limpia y en esta ocasión sólo le haré una capa de cartapesta. Aquí ya está seca la cartapesta y ahora realizaré la cabeza de la calavera. Voy a utilizar porcelana fría, haré una bolita y la extenderé con un rodillo. Utilizaré también una bola de unicel que vaya de acuerdo con el cuerpo de la botella. La porcelana tiene que cubrir perfectamente la bola y tiene que sobrar un poco para formarle la mandíbula, así como están viendo en pantalla. Vamos a ir modelando, vamos a ir alisando y puliendo para ir formando la cabeza y posteriormente la cara. Una vez tengamos modelada la cabeza con un estique o algo redondo le vamos a formar los ojos y con otro estique o alguna herramienta la nariz y los dientes. ¡Gracias! Ahora vamos a formar los pómulos, vamos a apretar los costados y con algo redondo vamos a irle dando forma y a la vez levantando lo que son los pómulos. Así como estás viendo. Ya terminada la cabeza, vamos a dejarla secar por 12 horas. El diseño de la calavera pues ya es cuestión de cada quien, yo solo les doy una idea sencilla. De hecho le realicé una barbilla más larga y la dejé secar sobre la botella. Así es como la coloqué para dejarla secar y ahora la pegaré con silicón caliente. ¡Gracias! 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 Ahora con pegamento diluido en agua al 50% para que no se escurra mucho y quede más duro el papel le vamos a formar su vestido. Comenzaremos por la parte de abajo. Yo despegué las servilletas para darle más forma, pero puede ser con las dos capas. Eso es como más te acomode. Tiene que ser con mucho cuidado ya que como ves la servilleta se pega o se rompe. De esta manera iremos dándole forma al vestido, formándole ondas o arrugas o lanas como más nos guste. Y mientras ven como realizo el trabajo, los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Esto me ayudará muchísimo y les agradezco infinitamente a mis amigos que siempre me acompañan. ¡Gracias! 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 Y de esta manera iremos pegando las servilletas hasta el cuello de la botella. Luego formaremos una especie de capa larga para que no se vea, que no tiene manos, para que se vea un poco más amplia de arriba. Y ya casi para terminar colocaremos una especie de pañoleta sobre la cabeza, esta si la coloque doble para que me resistiera más y porque lleva más caída. Además la iremos pegando alrededor de la cara para que no quede en huevo. Y así es más o menos como quedaría, le puse dos servilletas en la cabeza dobles y ahora vamos a dejar secar por 12 horas. O te puedes ayudar con una secadora. Aquí ya está seca, ahora la pintaré con pintura negra en spray. Pero los ojos serán con pintura acrílica, ya que quedó expuesto el unicel y se achicharra con la pintura en spray. Y luego los cubriré antes de pintar. Así que pintaré afuera y volvemos. Aquí ya está pintada y seca. Ahora como en la botella anterior le vamos a dar toques con la técnica de pincel seco en color dorado y la cara se la pintaré en color dorado. Aquí ya me adelanté, le di una mano en color dorado a la cara, le daré una segunda mano y pintaré todo el cuerpo con la técnica del pincel seco. y la mano en color dorado a la cara, le daré una cara, le daré una cara, le daré una cara, le daré una cara. Música Una vez seca la pintura, le apliqué una capa de pegamento blanco sin diluir a toda la figura. Esto es para que el papel quede más firme, lo hace más duro y luego la barnizan. Hay que darle más protección a nuestros trabajos. Bueno y este sería el resultado final, espero les haya gustado y de ser así no se olviden de darme un like. Y nos vemos en un próximo video. Música 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 Música